¿Qué es el hospital militar? Es imprescindible, les costó mucho, pero además están limitados, tuvieron problemas económicos que tuvieron que vencer, que fue difícil, si ustedes se acuerdan, estuvo a nivel casi de Estado el eventual cierre del banco. Nosotros somos un banco más, un banco más grande, porque HACE es muy grande, porque HACE tiene más o menos un millón de personas bajo su égida, ¿verdad? Entonces ese banco es un banco más. Nosotros nos llamamos Banco Nacional, sí, vamos a unir los bancos, esto es una cadena de bancos. Vamos a tener que aprender y aprenderemos con ellos. Pero es, le interese que sea un banco nacional y que pueda centralizar todas las muestras posibles y compartir muestras con los otros bancos. Bien, ¿cómo funciona? Es interesante como funciona un biobanco o un banco de vida. ¿Por qué? Porque primero, lo que hay que tomar, hoy lo que uno guarda en la teoría patológica son muestras de los estudios de las biopsias que se hacen. Pero yo diría que son muestras muertas. Nosotros ahora vamos a guardar muestras vivas. O sea, tejidos que se le pueda hacer cualquier tipo de cambios y estudios y estudios genómicos en esas piezas. Pero además vamos a guardar la información de tejido sano de ese mismo paciente. Y además vamos a guardar la historia clínica, y eso es lo importante de los programas asociados a estos bancos, de todo lo que se le hizo a ese paciente y cómo respondió. Bien. ¿Por qué tejidos vivos y antes tejidos muertos? ¿Es por la manera en la que se guardan esos tejidos? Esa es la forma de tener la información más completa para poder luego procesarla en el futuro y enfrentarla a diferentes estudios y marcadores que permitan un tratamiento individualizado. Como dicen los americanos, Tyler, diseñado para ese paciente, para ese tumor en ese paciente. Entonces, de esa forma vamos a tener la historia asociada al tratamiento y la historia, a la evolución y la historia genética de ese paciente. ¿Esté vivo o esté muerto? Claro. Pero nos va a permitir, entonces, ese banco, adecuar los tratamientos y tener una chance de controlar la enfermedad, mucho más de lo que tenemos ahora, mucho más. Es un cambio de paradigmas en el tratamiento. Bien. Un ejemplo. Sí, por favor. Va a ver que no se va a... lo va a entender. Sí, sí, para explicar. Angelina Jolie nos dio un ejemplo de qué hacer con las mamas. Pero un ejemplo para las personas que tienen esa característica de marcador BRCA1, BRCA2, ¿verdad? Que son los marcadores específicos de esos tumores. Esos tumores genéticamente pueden tener o tienen la posibilidad de tener tumores sus familiares. Pero solo ellos, no todas las mujeres que tienen cáncer de mama. Ellos hay que estudiarlos genéticamente. ¿Cómo los reconocemos si no conocíamos el marcador? Dentro de dos años va a aparecer un nuevo marcador para otro tipo de tumores. Pero si no tenemos la información, nos hemos perdido todo eso. Lo van a perder nuestras uruguayas. Lo van a perder. Entonces, de esa forma, con esos bancos, con el biobanco, con el banco, estamos llamando banco de vida, porque nos va a permitir el biobanco poder inferir en el tratamiento y en la vida de esos pacientes más adelante. Gracias. 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 Gracias.